Se van a quedar aquí, van a jugar aquí, ahí yo creo Y avanzamos, vamos Pero Ay, güey, a mí me dieron tres en la careta Dos Pero Vamos aquí, un corto Pero es corto Porque siempre juega bien Mira, va a avanzar Mira, fíjate, si tiene que entrar Se vio bien, vamos a ver a este jefe Ya se la tiene Vente, vente, nada, no nos van a pegar No tienen línea Aquí no nos van a pegar, ya salió Ya salió Sí Va, va, metí Yo quiero que ahora se pueda andar sin Sin esto ¡Vamos! Lucha, a ver La detea que modelaste ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, güey! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta a alcanzarse! ¡Cruisense! ¡Vuelta a bajar el juego! ¡Vuelta a lanzarse, güey! ¡Fuera! ¡Se acabó! ¡Ya vayas con todo, bravo! ¡Ve! ¡Ah! ¡Lógico! ¡Me tenías!